Navidad. ¿Qué pasó? Todavía sí. Ya estamos a enero, o sea ya navidad. Ya fue. ¿Cuál es la canción de los Reyes Magos? Pero mira cómo... No. No. ¡Ay, no lo acuerdo! Los Reyes Magos. Bueno... A ver... Bueno comadrejas, ya estamos aquí, 2024, es el nuevo la cocina. Y este año nos vamos a disciplinar y vamos a comer bien sano. Según ellos, pero lo que ustedes no saben es que En el horno tenemos una super rosca Que nos costó mil horas hacerla Es una rosca vegana De hecho está base de harina de almendras ¿Existe la harina de almendras? Bueno ya en serio, hablando en serio Pues ya como comentó Diana Nos vamos a disciplinar Ya nos cortamos muy mal todo diciembre comiendo tamales Comiendo postre ¿Solo diciembre? Yo solo diciembre, mira ya tengo la pancita de embarazado Pero ahorita les tenemos Una mega sorpresa Tenemos una invitada muy especial La famosísima Nutri, Nutri, Nutri Bananas Vean para que aquí tenemos Hola Y nos va a compartir una super receta Que se ve como Grazosa pero no hay que ver Es pecar sin pecar ¿no? Así es Si eres de los que les encanta la pizza Anita nos va a enseñar a hacer una Mega pizza Con los ingredientes que tenemos aquí A ver 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 Bueno Para subir recetas Y recetas Y ya hasta que egresé Pues empecé a subir información Y ya pues todo lo que tiene que ver con Nutri ¿Y cómo es que nace ese gusto por querer estudiar nutrición? Sabes antes yo quería estudiar gastronomía porque no conocía la carrera de nutrición Pero Me gustaba mucho todo el enfocado con el área de nutrición Una vez una amiga me platicó que estaba estudiando esa carrera y pues era la combinación perfecta O sea algo que tenía que ver con la cocina como gastronomía que yo quería estudiar Y pues el área de la salud entonces fue la combinación perfecta y pues a partir de ahí fue que decidí estudiar nutrición Mira Aquí le vamos a poner su Insta porque yo ya lo que he hecho y no se va a hacer Y está muy atractivo visualmente lo ves y es como que dices a ver si me tocaría eso Y se ve como que nutritivo pero como que es tan rica las recetas Entonces yo pienso que le va a quedar súper bien estar a hacer Sí, como lo mencionamos al principio tenemos una receta muy fácil con los ingredientes que nos solicitó Que todos podemos tener en casa Sí, son muy fáciles de conseguir O sea Bueno, hay que hacer todas las pitas que no las podía encontrar Pero ya me dijo porque las estaba buscando en un área que no era Así es Pero los ingredientes son muy básicos Es una pizza con pan de pita, ¿verdad? Sí Es el pan de pita que tenemos acá Que de hecho, de hecho, de hecho leías mejor porque antes ya se integran Ah, es que de hecho a ver los ingredientes me los pidió integrar pero no los encontré O sea, no los busqué bien Así que si van a buscar lo que sea el integral, por favor No el no Pero de igual manera puede ser cualquier pan de pita o Sí, sí El que más, o sea, el que encuentre más fácil Porque hay personas, por ejemplo, que no les gusta tanto lo integral Y prefieren cambiar como un poquito más harina normal, ¿no? Sí Porque sí, cambia un poquito el sabor Y tenemos el queso Oaxaca En este caso yo compré uno que es este, el fly Pero pueden comprar el Oaxaca normal Sí, también Y tenemos el jamón de pavo Un jamón de pavo También puede ser Puede ser solamente jamón de pavo o también puede ser algo O otro tipo de pavo Yo recomiendo muchísimo más el de pavo porque pues sí tiene mucho menos grasa y es un poquito más puro tal cual el pavo antes de que una combinación ahí medio rara para hacer el embutido Ah, qué buen punto Y tenemos espinacas, aquí están las espinacas Las espinacas igual pueden ser las tradicionales que venden en la bolsita, ¿no? Ajá, o las así que vienen tal cual a plantita de espinacas Como orgánicas, como los que te jocatitos Sí Muy orgánicas Y los champiñones así picaditos o tienen que ser así como O sea, los picos, yo todos, ¿no? Al gusto Entonces tenía que ser como que se viera Como estas rodajitas, mi pizza Ahorita, ahorita picamos otros Y aquí está la salsa Es salsa gallo Es basilico Esta salsa pueden usar esta específicamente o pueden usar más Sí, cualquier otra que sea puré de tomate Ah, qué súper bien Porque a ratones estarán buscando la salsa si no la encuentran Pero la verdad los ingredientes los pueden encontrar fácilmente en Walmart En Walmart van a encontrar todos los ingredientes sin problema No como yo que fui a todas las tiendas A todos los super A todos los super de hecho Y pues no, no tuve éxito hasta que ya al final Pues ahorita nos van a explicar Cómo iniciar a hacer la receta No pierdan detalle porque es una receta muy fácil Que lo pueden hacer en su casita O ahorita van a ocupar un sartén Y ahorita nos va a explicar A ver, nos va a explicar ¿Cómo se hace? Paso número uno Paso número uno Poner a calentar el sarténcito Ok Súper importante Tiene que agarrar una temperatura Súper bajita la temperatura Ok, una temperatura bajita Y vamos a usar algún tipo de aceite En Sprite En Sprite sí de preferencia para guisar los champiñones y las espinacas juntas Primero vamos a guisar el... Esto lo vamos a dejar calentarnos un poquito para poder poner pampita y encima el quesito Y que se agarrita con la tapadera Y en la otra Vamos a guisar los espinacas y los champiñones Bueno, aquí estamos haciendo la receta que es la pizza light Es una forma de comer pizza pero sin remordimientos Ya que esta pizza está a base de cosas más como tipo convenientales Se puede decir que trae las espinacas, los champiñones y el queso bajaca Que es de los quesos más ligeros que existen en la gama de quesos, ¿no? Sí, es uno de los que contienen menos grasa Como el panela y el queso fresco, ¿no? Ah, exacto Y la porción que vamos a hacer es como porción personal o... Sí, es porción personal porque realmente pues la pampita es como una tortilla Esa puede ser la porción personal Sí Porque luego por ahí va a haber uno que suena que va a hacer tres porciones para cada uno Yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre el pampita o una tortilla de harina? El pampita viene como... Es una macita que es un poquito más inflada Tal cual, no tan plana como la tortilla Que si la calientas de más se va a hacer como súper durita O sea, el pampita sí es un poquito más grueso, casi imitando al pan Y en cuestión de calorías, en cuestión de nutrición Este... ¿Ambas son parecidas o trae una diferencia? Son bastante parecidas, podríamos decir que más o menos dos tortillas de maíz se equivalen a una pieza de pampita integral Ah, ok Entonces sería más o menos la porción Ok, y mientras cocinamos, ya saben que siempre hay chismesito aquí, pero chismesito aquí va a ser... Le vamos a hacer preguntas sobre los tipos de pacientes, las dietas sugeridas, para las personas que hacen o hacen ejercicio, las personas de alto rendimiento de ejercicio Entonces, aquí vamos a estar chismeando un poquito con ellas sobre eso, mientras hacemos todo esto Y ya tengo el aceite activo en este Y ya le podemos empezar a poner un poquito de aceite La cantidad que tú consigas, ¿cuánto es de aceite? Unos cuatro segundos de spray ¿Sí ya? Sí ya Y ya podemos poner los champis y las espinacas para empezar a guisarlos Yo tengo una duda como en la versión de la sartén, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que siempre me brinca aceite O sea, me brinca esa onda Ok Cuando pongo a poner algo, entonces, ¿cómo usa eso para que no brinque? ¿Se le baja la proteína, está bajito? ¿Tiene que bajarle uno la llama? Sí, mi preferencia es como mantenerlo en la llama caliente, digo bajita Para que con el calor y el aceite al echarlo no empiece como que a brincar con tanto calor que tiene Ajá Y tampoco se lo vienes Sí, así Mira, vacío, la vacío Y cuando tapas Este, este mientras lo quitamos, ¿lo tengo que tapar o al igual no? Sí, lo podemos tapar y sazonar un poquito al gusto, podemos ponerle un poquito de pimienta, un poquito de sal De hecho, hay una aquí que me gusta mucho, que tiene, a ver Un sazonador Este sazonador que tiene trufas y queso para la sal y ajo negro Esperamos, ¿sí? ¿Verdad? Sí Y ya Carlos empezó con sus experimentos Me encanta sazonar a él Y esto, ¿por cuánto tiempo tiene que estar aquí? Lo vamos a mezclar nada más hasta que las sazonanjas empiecen a reducir un poquito Solo que este condimento no contiene sal, ¿le falta poquita sal o cómo la ves? Ah, yo creo que si le podemos agregar un poquito de sal, para que no sea tan deservida Sí Sí ¿Puede ser sal? Puede ser, no sé ¿Se tiene refinado mejor? Tenemos sal de mar, tenemos sal... Refinado Yodada, sal de... Esa yodada es la que está más refinada, ¿no? No, esta Ese como tiene los pedazos gorditos, no, se va a... Sí, sí Ah, acá hay más... Ah, allá atrás, sí La sal... La sal... La sal... La sal... La sal... Pero un poquito, Rafael... A ver, tú Y luego no me cortes a mí A ver, es como que... No me cortes a mí 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 Ya, es que da miedo No, entonces es moderación y ya... Por ejemplo, esta porción es para... Para una Para una persona Sí, para una persona Ah, no, yo voy a dejar en mi pezazo Entonces hay que echarle más No hay que echarle más Bueno, ahora hacemos proporciones Bueno, ahorita hacemos uno y ya este... Para probar Ah, sí, porque... Y mientras podemos poner el pan pita ahora sí a calentar ¿A calentar? Ajá Por ejemplo, aquí ya se... Ya se... Sí, ya la podemos apagar Recuerden también, es muy importante desinfectar cualquier verdura que vayan a utilizar En este caso, nos infectamos a lo que es la espinaca y lo que son los champiñones Tienen que quedar muchos champiñones Deja, voy Así tiene que quedar, eh, así ¿Estás cerca? Y vamos a una persona súper fuerte que nos ayude a abrir esto porque siempre vienen bien duros A ver, le quedamos... ¡Se le quebró una uña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Excelente, sí! Vale, podemos poner un poquito sobre el pan pita así Antes de... Ah, ¿ah, ahorita ya que es así ya? Sí, le ponemos el enlace de tomate un poquito arriba del quesito y lo tapamos para que se empiece a derretir Ah, porque agarras una cocina Sí, ya ¿Pero no se voltea esa? No, así nada más con el vapor cuando la tapa se va a terminar de... como ya viene precocida Ahora Diana que lo ponga, porque Diana nos va a unir y nos va a... Sí, bueno, va, no va... Porque aquí la que sabe es Diana de cocinar Ah, y porque a mí no me prendieron el... el... La luz La luz, ¿qué les pasa? Aquí sabe así como que al gusto de cada quien... Sí Ajá Así nomás tratamos de esparcirlo bien, que tiene una capa finita, no tan gordita No gorda Como Rafa Nooo Yo grabando con este no sé de quién sea ¿Es el tuyo? Sí, también el mío Ah, ¿cómo está? Ahí está, y le podemos poner ya de una vez el queso Oaxaca Ponle queso Rafa Le vas a poner un poco... Como es la tuya esa, así... Ponla como tú quisieras Sí Que fuera tu... tu pizza Pues sí, es para todo, ¿no? Pero bueno, por cierto Es una pizza... me encanta esto, me encanta Pero a mí sí me hubiera gustado que se hubieran los champiñones... Me robaron Me robaron Me robaron Sí, es que se había más Porque yo vi uno en tu... en tu... Ah, eso se vio muy bien Te creo Mira, la siguiente... Disculpe que les andamos contra la espalda, pero... Es que no tenemos escufa en frente, ¿eh? Así, le podemos tapar ¿Eso sí, verdad? ¿O así? Creo que tiene una de... ¡Guau! 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 ¿Así? ¿Así? Sí ¿Qué? No, no van así A ver, no, no van así Ah, sí No, sí A ver, sí Perdón ¿Así no? ¿Así? ¿Aquí? ¿Votearlo todo por completo el champiñón? Así ¿Y así? Ah, ok Y también tenemos un curso de cómo picar los champiñones Bueno, pasemos un poquito... Vamos a comenzar aquí A Mientras Carlos pica sus champiñones ¿Qué tipo de pacientes son los que tú tienes? Generalmente más atletas en la rama del crossfit En la rama del crossfit ¿Y atiendes a todo tipo de niveles? Sí, de principiantes, me he llegado a tocar intermedios, algunos elit también, RX Obviamente pues va todo personalizado en base a lo que hagan y el tipo de entrenamiento Porque, pues, cuando es un paciente de categoría RX, pues se entrena jornadas mucho más largas O pesos mucho más grandes Entonces, pues hay que adecuarlo totalmente ¿Y por ejemplo, cuando una persona no hace ejercicio, también hay otras personas que no hacen ejercicio? Sí, claro, pero siempre un momento que realicen alguna actividad Aunque sea caminar, empezar a sacar a pasear a las mascotas Para no fomentar ese dentarismo Porque es muy importante que las personas se vengan a hacer ejercicio, ¿no? Sí, definitivamente, de absolutamente todas las edades Y obviamente adaptado a las capacidades de cárcel Y después de las personas que no hacen ejercicio, ¿qué sigue? ¿Personas que hacen ejercicio medio, como las que corren o van a otras al gimnasio? Eh, sí, personas, perdón, Ramón, también hay que evitarlo Sí, personas de dietas, se me hagan Ah, yo, pues, de camaraya ¿Y en cuadritos o...? Sí, en cuadritos chiquitos Por ejemplo, si yo no hiciera ejercicio y voy contigo a consultar ¿Sabes qué? Quiero empezar a comer sano Tú haces una dieta de acuerdo a mis condiciones de que no haga ejercicio y todo ese rollo O me sugieres que también hagas ejercicio Sí, te sugiero definitivamente la primera consulta Que empieces con algún ejercicio Pero no siempre algo intenso o entrar al gimnasio o algo así Sino, sal a caminar, haz unos 20 minutitos Trata de estacionarte más lejos y caminar un poquito más a la entrada del carro, del trabajo, del mandado, lo que sea O da 3, 4 vueltas para sacar el mandado de tu carro, a tu casa Todo eso para fomentar un poquito más de actividad Barre, atrapiar Subir las careras Y por ejemplo, las dietas que tú das a cada paciente, ¿son muy difíciles para ellos o...? No, generalmente trato de pegarme mucho a las necesidades de cada quien Hay gente que me dice, la verdad, no tengo mucho tiempo La verdad, nada más sé cocinar arroz, pasta y uso tortillas Entonces yo me adapto totalmente a lo que las personas sepan hacer O sea que si yo nada más sé cocinar arroz y pollo guisado, ¿tú te adaptas a eso? Nos adaptamos a eso, definitivamente ¿Y ya se quemó? No, pero ya está derretido el quesito ¿Y luego se pone...? Es momento de ponerle jamón picadito Jamón Ya está un experto picando A ver Si quieres apagarle atrás Para descargarle de la lumbre ¿Y ya le ponemos así? Sí, le ponemos el jamón Así, así Un parazoncitos Esa es una pizza hawaiana, faltó la piña A ver, le faltó la piña Este... Y ya le ponemos la verdura El jamón es más como para que tenga un poquito más de aporte de proteína también Ah, perfecto ¿Y ya se le ponen todos los vegetales? Ajá, los vegetales y los tapamos poquito ya para que con el puro calor que te doles al quesito Se te abrase los ingredientes Ajá Ah, eso sonó muy proteccionario Yo ya no quiero grabar, yo voy a estudiar en gastronomía Ya lo voy a decir Y ya la estima que nos aporta la fibra, ¿verdad? Ajá, también igual que el pan a ser integral, también nos aporta la fibra Y ya lo matatapamos un poquito Y después de que ya están todos los ingredientes, ¿cuánto tipo? Ya no me pasa si quieres pasarlo atrás para que ya no se... Ah Nada más a... Con el puro vaporcito Ajá, ok, ¿y ya pagó este? Sí Así nos esperamos unos dos minutitos y ya ¿Y ya lo ponemos acá? Sí, súper sencillo, la verdad yo lo recomiendo mucho para una cena, es muy sencillo No duramos nada Nada Pero me tomas de ver otros tres Sí, obviamente Con los champiñones en rebanadas Como debe ser, para que se vea como una pizza normal Espero que les gustara como la pizza en cuadritos Y esto también es que tienen niños que... Cada vez a los niños también se canta la pizza Sí En vez de comer una pizza, este... No sé, de cualquier lugar Yo recuerdo hacerla en casa y que sea... Aparte de que... ¿Pimiento rápido? Sí Rápida y aparte que sea nutritiva, ¿no? Sí, y sabemos exactamente qué es lo que le estamos poniendo O sea, no nos venden algo que quién sabe qué tanto le pusieron Quién sabe por qué aceite lo pasaron Que le dan manos y se lavan las manos Exacto También eso Sí, a mí me parece que me da un poquito de miedo a comer en la calle O sea, porque me imagino el... Ay, se lavé las manos Sí, en los tequitos de la esquina Y hablando de comer en la calle También, bueno, se sabe que lo más recomendable es siempre uno cocinar en casa, ¿no? Porque siempre cuando compras o trabajas y ordenas así que a domicilio Es como... Igual, como dices, no sabes cuántos ahí te lo están poniendo Sí O sea, la gente que ya está rehusado hace como... Muchas veces en los restaurantes como de comida rápida Este... O sea, en las papas, en los que te están super quemadísimos desde allá Ajá Sí, también eso... Muchas personas que no lavan correctamente Este... Estos utensilios con los que están cocinando No se lavan las manos lo suficiente No desinfectan las verduras, las frutas con las que cocinan Podemos tener sin fin de infecciones, salmonella, fibra antifoidea Que son infecciones bien, bien fuertes y que sí nos descompensan totalmente Oye, ahorita que tocas eso de... De las personas que no se lavan bien las manos Yo se me adorabé Tú también Sí, me adorabé Hablemos un poquito de los sellos De los sellos que traen todas las marcas Por ejemplo, nosotros ahorita compramos... ¿Cuál tuyo parece uno que trae exceso de sódio? Y el tuyo no tiene... ¡El tuyo no tiene sello! No, no tiene sello ¡Guau! Eh... ¿En qué consiste? ¿Si lo recomiendas? O sea, porque... Es inevitable que no encuentres algo que realmente tenga un sello, ¿no? Sí Sí, pero Alba Creo que es esto que nos faltó que nos explicaran un poquito Cuando salió todo ese tema de los sellos ¿Cómo funcionaban? Porque pues muchas personas, claro que al inicio nos asustamos Cuando llegamos y vemos nuestro producto favorito Que tiene todos los sellos, oye así por haber Claro, pero lo que no nos explican es que cada sellito va con base a una porción de 100 gramos Por ejemplo, si vemos una cajita de barritas Que cada barrita trae 20 gramos, ¿no? Digamos, y la cajita trae 5 barritas, ¿no? Entonces por cada 100 gramos nos dice que tenemos un exceso de calorías Y un exceso de a lo mejor azúcar, ¿no? Pero es una barrita que le hicieron con almendras Que le hicieron con miel de abeja, con granola Entonces... Ajá Ah, miren, ahí está Entonces digamos, ¿no? Esos son unos sellitos de almendras, ok Digamos que esto tiene productos naturales Ya sea la almendra, la avena, la miel de abeja Entonces digamos que aquí vienen 5 barritas nada más Y todo el contenido son 100 gramos Entonces estos sellitos me van a decir que si yo consumo 100 gramos de este producto Voy a tener un exceso de calorías y un exceso de azúcares Pero yo solamente me voy a comer una barrita de 20 gramos Entonces no voy a tener ni exceso de calorías ni exceso de azúcares tampoco Ahí está el gran truco Ahora mismo se van a comer todo, pero... Exacto, lo que irán ahí... Como producción Por eso la importancia de siempre revisar las porciones en las tablas Sí Ah, mira, justo esta Tamaño la porción 100 gramos Porciones por envase 5.75 Tal cual Sí, porque cuando vas a comprar algo que es todo Si ellos dices, ay, me llevaba Como lo que hice por ejemplo, por cada 100 gramos contiene 330 miligramos de sodio Eso trae 680, entonces te comes la mitad Que si la mitad vas a tener un exceso de sodio Casi 680 O sea que se me come la mitad de eso Sí, como La mitad del paquete Ah... Pero no vamos a comer la mitad del paquete No, no, claro El paquete que se la come, eh Sí, entonces el sellito de exceso de calorías y el de... Bueno, el de exceso de calorías nos dice que por cada 100 gramos si nuestro producto tiene más de 275 calorías Nos va a aparecer el sello de exceso de calorías Sí, para tener exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas tiene que ser que los 100 gramos del 10% para arriba sea azúcar o sea grasas saturadas O sea, esa manera funciona los sellitos Por eso igual siempre es importante cuidar las porciones, ¿no? Claro Si uno por ejemplo puede cocinar, por ejemplo yo como mucho pizarrón y ensalada pero me sirvo como proporcionable Sí Y otras personas pueden así como que un montón de arroz, un montón de... Exacto Que al cabo que es proteína o... Oye, ¿qué tan cierto hace que si el primer ingrediente que aparece en cualquier producto es el azúcar? Dicen que uno tiene que poner como que atención Sí, bastante ojo, porque por norma los productos nos van a enlistar sus ingredientes por cantidad El primer ingrediente va a ser lo que más contenga, entonces si agarramos nuestro producto y lo primero es azúcar Pues es más azúcar que todos los demás alimentos Aunque me diga trae avena, trae miel de la beca, trae todos los alimentos saludables Si el primero es azúcar no les va a hacer beneficios Nada Si por ejemplo si tiene en segundo lugar azúcar Y ahora vamos a poner el chile que va a dar gusto No sabía que ese era chile morrón oye ¿El chile morrón? Sí, el chile morrón Pimito Rafa Sí, ¿verdad? El chile morrón Tinturado A ver, ¿sabe? El Rafa sí le encanta el chile ¿Sin albure? ¿Qué? ¿Eso lo dijiste? No, en serio, te gusta el chile Rafa Tinturado ¿Encoquiola el panito? Sí, un poquito Ajá Si la pita como que se... Ahí está bien Ya con eso está Es como las señoras del mercado ¿Y cuál es la diferencia entre comer bien, comer saludable sin excederte? Porque por ejemplo, yo creo que la educación de la nutrición también viene desde los papás, ¿no? Porque cómo empiezas a alimentar a tus hijos ¿Cómo puedes empezar a alimentar a tus hijos de una manera correcta? Siempre, siempre, siempre de inicio es que la lactancia materna es lo mejor que le podemos dar a los bebés 100% A partir de ahí, siempre ir de la mano con un pediatra y con un nutriólogo que esté enfocado también en la pediatría Para que nos vaya diciendo de qué manera ir introduciendo poco a poquito los alimentos Me ha tocado ver, lamentablemente, muchas mamás que le dan a sus niños de 3-4 meses un biberón con cubito de... Soda O soda o algo así Cuando a esa edad, solamente deberían estar tomando leche materna Entonces, es ir viendo eso, ir cuidándolo Y, muy importante, ¿no? Decirle a nuestros hijos, no te pares de aquí hasta que te comas todo Porque luego podemos crear, no nada más como traumas, sino afecciones en el niño Después de, ya no le gusta ese alimento, no lo pueden ni siquiera ver Porque recuerda que no lo dejaban pararse en la mesa sin que se lo comieran O mucho ese tipo de problemitas que, pues, hay que evitar desde niños Sí, yo me acuerdo A mí, mis abuelitos, si no comíamos la sopa, no podíamos pasar... Y ahora, ¿por qué la sopa? Ok Sí, sí, yo podíamos irlo un tiempo, pero ahorita me gusta, ¿no? Pero sí, sí es cierto lo que mencionas, o sea, llegas a un punto donde ya te queda... Sí Porque te obligan a comerlo Claro Y, por ejemplo, las personas que no tienen dinero para invertir en un nutriólogo ¿Qué les podrías recomendar? Pues, principalmente que traten de evitar todos los productos procesados o el desayuno Que no sea, ah, me compré un gancito, me compré unos pingüinos, lo acompañan con una soda Tratar de... Exacto, de tratar de casi siempre procurar comer en casa Claro que de repente se me antoja una galletita, se me antoja con unas ceoritas Pero de inicio siempre tratar de comer en casa Acompañar los alimentos siempre con agua O con una agüita de jamaica natural, una agüita de limón o algo así En vez de estarlo acompañando con, pues, nuestra coca de dosis Con los jugos, que tiene un chorro de azúcar Exacto Y hay gente que desayuna solo café y un pan dulce o algo así, ¿verdad? Sí, y es... Y no, eso no te va a nutrir nada para andar con... De hecho, también mucha gente le tiene miedo al huevo Porque el huevo tiene alta proteína, tiene un chico de cosas de... En la mañana el huevo creo que es importante y aparte es económico Pero mucha gente cree que es malo y de verdad no es malo, ¿verdad? No, es incluso de las mejores proteínas que tenemos Se cree mucho el mito de que la yema tiene altísimas cantidades de colesterol Realmente no es cierto y menos si nos acompañamos con verduras Si nos estamos acompañando con unas tortillas que son carbohidratos Es mejor estarnos comiendo un pan dulce y una soda de desayuna definitivamente Y también últimamente, también este... Mucha gente creía antes que los cereales eran buenísimos Porque contenían vitaminas y minerales y unos chorros de cosas Pero obviamente considero que no son tan buenos como dicen Porque tiene chorros de azúcares, almidones y... Sí Entonces, ¿tú qué opinas sobre los cereales de caja? Pues, la verdad es que también si nos fijamos en el mercado La mayoría de ellos tiene ingrediente principal azúcar Sí O azúcar disfrazado de muchas maneras Jarabe de algo O nombres que de repente no conocemos comúnmente Pero que no dejan de ser azúcar también Y es un desayuno que no tiene nada de proteínas O sea, nada más lo acompañamos si acaso con la leche Pero todo es pues... Carbohidratos que no son malos Pero si necesitamos un desayuno Una comida que nos complemente todos los grupos de alimentos Lo que yo he escuchado a veces también es que si Por ejemplo, tu desayuno Hay gente que dicen Vamos a hacer un cambio drástico en la alimentación Y vamos a desayunar No sé Un huevo nada más Y nada más Es algo súper ligero Pero... O pura frutita Entonces, dicen también que si tu desayuno no está bien proporcionado Como con proteína o algo que te nota bien Te va a dar esa ansiedad Y luego quieres algo dulce Y luego vas con las galletas Y es como por esa descompensación, ¿verdad? Claro, porque no le estamos dando a nuestro cuerpo realmente lo que necesita durante todo el día Entonces, obviamente va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo nos va a pedir a gritos Que por favor le demos algo Y lo primero que se nos atraviese, o sea, de repente Ajá, los dulces o el pan o lo que sea que podamos comer Pues lo más sencillo nos vamos a... Sí Y puedes mencionar algún, perdón Eh... Mencionar Cinco alimentos que tú consideras que son súper peligrosos y que se ven súper inofensivos Que la gente dice Ah, lo voy a comprar como la coca, por ejemplo Ok, sí, definitivamente todas las... Todas los cubos más que nada que dicen Cien por ciento fruta natural Que la mayoría de las veces traen muchísima cantidad de azúcar También muchas barritas de granola que nos dicen que... Que son buenas simplemente porque tienen granola Pero generalmente también tienen cantidades muy altas de azúcar O... Eh... Algunos otros aditivos que le agregan a los alimentos Eh... Para preservarlos más Que también, pues no... No deberíamos estar consumiendo Eh... Los embutidos también de repente Eh... ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? Eh... Yo de hecho antes era súper fan de las barritas Y a esta hora que me informé sobre las barritas Discolí que son malísimas Algunas y por todas, pero sí la mayoría Sí Vamos a... Vamos a hacer un corte ahorita Y ahorita vamos a ir a presentar aquí Qué tanto nos encuentre la cocina Tan... Continuamos... Continuamos con... Continuamos haciendo más pizzas Sí Porque... Tenemos hambre No, pero además vamos a seguir hablando aquí Con nuestra experta en el tema Que ahorita también nos va a regañar Y también nos va a seguir aconsejando Qué es lo que sí podemos comer Esto sí podemos comer bien Con mucho chocolate Sí ¿Por qué lo sacaste el escondite? ¡Ah! ¡Ah! No sé si se puede comer, yo quiero que sí Pero uno nada más Es como lo que nos decís ahorita En el corte comercial Que por ejemplo Por porciones Que ahorita nos va a explicar también eso Para que no digan Y es lo que pasa Yo creo que muchas personas tienen miedo a... Por ejemplo alguien me decía otra vez Hay que comer resano Pero que tenga sazón en la comida Y sí Porque también que no te sepanado Menos quiere uno comer los heritivos Y te vas a ver a tu nariz Entonces... Por ejemplo ahorita aquí En la pizza que preparamos Que le pusimos el chilito O la... La salsita de tomate Que le den más saborcito, ¿verdad? Sí, ajá Pues igual tratamos como de Con los condimentos Complementar la comida tal cual Este... Agregar pues ya sea el chilito De repente En la comida Podríamos agregar un poquito De salsa de soya Baja en sodio Para hacer como un estilo triyaki O... Pues esos como mini truquitos Que podemos hacer nosotros Para... Para igual darle un poquito Más de sabor a la comida Y en cuestión de proteínas Como... ¿Cuál consideras? Ya a veces dicen Que las carnes rojas, ¿no? O... A veces escuché una... Una persona Que no me acuerdo que se dedica Pero que era científica Y así que dijo que... Que era mejor los pescados pequeños Que los pescados grandes Que el salmón no Porque no sé qué Pues mercurio Ajá Ok ¿Cómo tiene que el salmón no Y que mejore tilapia Y otros pescados y así? Yo lo que recomiendo mucho La verdad es que siempre sean carnes Lo más magras posible Por ejemplo tenemos el pollo Que casi no tiene grasa Siempre y cuando sea la pechuga De pollo Eh... También por ejemplo el salmón Es una carne bastante magra Los pescados blancos Como el baza Que es un pescado que... Me encanta porque no huele Mucho a pescado No apuesta a la casa Eh... El atún también lo podríamos utilizar Ya sea en medallón El atún en lata Siempre y cuando busquemos El atún drenado en agua Y no en aceite Es bien importante La... La diferencia de... Cómo los vemos físicamente Es la latita azul Y la latita dorada Dorada Y también dice ahí El gruso de atunes Libre de soya También es importante El gruso de ser libre de soya Sí, es que mucho tiempo se... Se... Tuvo este vente De que les agregaban soya A los atunes Y era más soya que atún Para disfrazarle Poder venderlo Mucho más... Este... Barato Y poder conseguir Un poco más de dinero Entonces es por eso Que ahora las industrias Pues ya tienen más... Eh... Rígidas esas reglas De que no podemos Estarle agregando esto Entonces ya... Pues se aseguran De poner la leyenda De que no contienen Sí, la carne roja Por ejemplo Recomiendas la rachera Tiene femenino Que son como que Muy sus carnes magas Que no tienen tanta grasa Como otro tipo de carne Sí, podemos utilizar por ejemplo La rachera Podemos utilizar la carne molida Siempre y cuando busquemos Que sea una carne Que no tenga mucha grasa Por ejemplo Podemos encontrar en el mercado Como 95.5 Quiere decir 95% carne 5% grasa Podemos encontrar otras Que son 80-20 Que es 80% carne Y 20% grasa Se tiene un poco más de grasa Entonces siempre hay que Preferir la que tenga menos Y siempre Mi recomendación es Las carnes rojas Tratar de Evitarlas O consumirlas En poca cantidad Porque son las que nos puede Traer más consecuencias De colesterol elevado Tienen más evidencia De producir cáncer de colon Y algunas otras patologías Que pues hay que evitar Lo más posible Y por ejemplo ¿Te gustan los tacos? Sí me encantan Soy pan ¿Cuántos tú te comes Y cuántos tú recomiendas? Pues obviamente O sea sí depende totalmente De la persona Por ejemplo Yo personalmente me como 2 Pero por ejemplo Rafa que es más alto que yo Pesa más Su actividad es un poquito más alta Pues probablemente Él se pueda comer 3, 4 Todo depende totalmente De la persona Y sus actividades Tres Y aparte Aparte el taco O sea sí el taco Se puede considerar como saludable Porque contienen Bueno lleva Que es el guacamole La salsa bandera La carne asada Y la tortilla de maíz Entonces siempre que Sí definitivamente Yo la verdad lo recomiendo mucho Rafa sabrá que ha agregado Los tacos de carne asada En los planes alimenticios Porque es una comida súper O sea aparte de rica Nutritiva Tenemos el carbohidrato La tortilla Tenemos la carne Que es la proteína Las verduras La cebollita El cilantro Los pepinos Los raros Con lo que lo acompañamos El guacamole Esto es una grasa saludable Y pues la tarjeta que el maíz Pero la transferencia de maíz ¿Verdad? Porque luego también Oye pero ¿Cuántas veces al mes Tú recomiendas que la persona Coma el carne? Pues yo recomiendo 2 como máximo veces a la semana Idealmente una Una salida Porque en realidad La aminoácido Que tiene la carne No lo hay Ni del pollo Ni del pescado ¿Verdad? Sí, claro Es la diferencia Esa que siempre tenemos Que tener variedad En nuestra alimentación Para poder tener Los minerales Y las vitaminas De las espinacas De los champiñones De la carne Del pollo Y tener una alimentación variada Claro Yo creo que el tema este De nutrición está tan amplio Que yo también quiero como que Preguntarles un montón Pero bueno Así son los temas Se desarrollan así Por ejemplo Lo que ya se escuchaba De los que son veganos Que no sé si sea verdad O no Tú que siempre dices Que todo es vegano Pero dicen que también Les hacen mal Porque hasta Les cambia Se toma de piel Y se hacen nutrientes Que se están adelgazando mucho Porque no tienen La proteína Del animal Sí Y hablando de eso También hace ciertos Para personas Que son veganos Sí claro Pero siempre Adaptándolo totalmente Como a las necesidades De la persona Tratando de cumplir Todos los requerimientos De repente nos puede ser Un poquito más complicado Pero siempre hay opciones Podemos tener proteína De las almendras De las nueces También de los frijoles Todas las leguminosas Las leguminosas Las leguminosas Las habas Ajá Entonces de hecho Un carbohidrato Combinándolo con una leguminosa Por ejemplo un taquito de frijol Hace una muy buena proteína Entonces pues así también Podemos crear platillos Para las pacientes Que son veganos Y por ejemplo Cuando te dicen Que no puedes comer Te dicen que es recomendable Comer almendras Pero cajitas No que te comas Muchas Ajá Porque Son los aceites O las nueces Sí generalmente Son categorizadas Como aceites Y grasas con proteína Son aceites Y grasas Bueno saludables Contienen omega 3 Omega 6 Son muy buenos Pero como igual Como siempre cuidar la porción No tratar de excedernos Nos brindan mucha saciedad Por la cantidad de proteína Que tienen Pero pues también Son muy muy calóricos Entonces si nos acabamos Todo el botoncito De almendras con chocolate Pues obviamente Es bastante calórico ¿No? Y ya No ya Tú te decís Ahorita hablando de chocolate Pelea Cierto que este Comerla natural Almendro La nuez O el pistache Que sea grafiñado Que tenga chocolate Y cosas así Sí Siempre preferir todo lo más natural Que podamos Incluso podamos también Consumir chocolate Eh Procurar chocolate oscuro De repente se nos antoja Un freshies con almendras Y de chocolate blanco También adelante Pero procurando que siempre sea El 90% de nuestra alimentación Sea saludable Y de repente esos gustitos Pues no No hay ningún problema Ah Lo que te voy a decir ahorita Es que si Bueno ahorita La otra vez hablábamos De lo de Cristina Aguilera Que está súper delgada otra vez Y yo investigué Que había hecho La dieta de colores Algo así Wow Algo que no se que de colores ¿Cuál es esa dieta? Nunca la había escuchado En la verdad ¿Sabes? ¿Sabes? Y eso me apareció ahí Salen tantas dietas Cada vez La verdad es un tema Bien preocupante Salen dietas milagrosas Que muchas veces caemos En la tentación Que porque nuestra famosa Favorita la hizo Porque como se ve No sabemos todo el trasfondo Que hay detrás De esa persona Y también lo mucho Que nos puede afectar O sea, mi alimentación No es la misma Que la de Rafa No es la misma que la tuya O sea, a nosotros Aunque somos mujeres No es la misma alimentación Tampoco Entonces siempre hay que Hacer todo personalizado No hay que crearnos Todo lo que vemos en las redes Nos podemos enfermar Nos podemos andar desmayando Y pues la verdad Que nunca es lo ideal Y el problema cierto en TikTok Sale un chorro de De recomendaciones De prólogos Que unos dicen Que la dieta sí Otros la dieta esa Entonces confunden a las personas Y al final la gente Casi como que ¿Cuál sigo? ¿No? O ¿Cuál debo de hacer? Porque hay tantas Información variada Que no sabes Ni cuál es verdad Cuál es el quién Eso sí Mucha gente como que No tiene algún estudio relacionado Que empieza a dar Como consejos Y obviamente Tienen muchas vistas Y personas se los creen Mucho público Que hay en TikTok Niñas menores de edad Niñas en sus 12, 13 Igual niños Entonces pues ven Estas recomendaciones Los tratan de hacer Se los pasan a los amiguitos De la primaria Y pues al rato Traemos ahí Enfermedades con ella Como la barba de Regil ¿No? Que promocionó la proteína Pero a lo mejor A ella le sirve Pero a otras personas Pues no Claro, mucha gente La va a utilizar Solo porque es Una barba de Regil No, ella Porque era su marca Y aparte Creo que ella ni la consumía ¿Eh? Ni marca Verdad Está súper mal O sea porque Que usen eso Como para vender a las personas Porque hay muchas personas Que se ilusionan Al verle el cuerpo Por ejemplo a ella ¿No? Pero para eso Hay que trabajarle también Claro Porque nada más Comiéndote la proteína ya Sí, ser constantes También hay que creernos Esto como de Los productos milagros Que si me tomo El agüita tibia En ayunas con limón Me va a sacar Todo lo que no necesito Oye que bueno Que toquen ese tema Que onda con eso Es mentira Es verdad No, es mentira totalmente También se crevió mucho tiempo Que tomando Una cucharadita En ayunas De vinagre de manzana Que huele súper feo Sabe adumible Es muy fuerte Nos puede Decirte el estómago Nos puede barrerles Más de los dientes También Algo súper preocupante Y mucha gente Creía que Súper Todavía me tocó Hace poquito un tiktok Ver un video Precisamente de eso Un doctor Estaba recomendando Que tomaras Una cucharada De vinagre de manzana En las mañanas Así pura Hay algunas evidencias Por ahí Que dicen que sí Que no Pero nada todavía concreto Que te diga 100% si es saludable Lo recomiendo Y como lo recomiendo tomar Porque les digo Barre el esmalte Lo sientes también Entonces hay que tener cuidado con eso O a lo mejor en capsulitas ¿No? Ya que saben los estudios Sí Sí Porque así directo Siento que sí Los dientes El esmalte lo puede ver así Sí, aparte sabe bastante feo Pero bueno, lo siento que te siguieron Entonces lo hiciste ¿Verdad? Lo llegué a probar Porque se utiliza mucho en la cocina Por ejemplo Como vinagreta en las ensaladas Y todo eso Entonces, pues El simple olor es muy fuerte Oye, hablando de ese tema Que yo ya Yo este Aprendí a hacer vinagreta En mi casa Porque la mayoría O a veces Contiene un chorro de grasa Con chorro de azúcar Tiene todos los sellos Todos los sellos Por haber En mi casa lo que le pongo Es aceite de oliva Le pongo vinagre de manzana Especies Y un chorro de limón de arroz Está súper bien Incluso un tipo Grandísimo Que mucha gente comete este error Y yo también he cometido En algún momento Es que El aceite de oliva Hay dos tipos Hay uno que se puede utilizar En caliente Y otro que no En frío Ajá Si nosotros utilizamos En frío En cocinar Como no sé Hacernos el huevito O hacernos la pechuga Puede soltar Algunas sustancias Que nos pueden ser nocivas Para la salud Entonces hay que tener mucho cuidado Las botellas en el envase Siempre dicen Para cocinar Frío Para ensaladas Y otra dice para cocinar Entonces hay que tener Ojito con eso Sí, porque eso es importante Y de hecho Venden los pequeños Pequeños alargados Que en el limón te puedo ver Que dice ahí para Aderezar Para aderezar Para aderezar Aderezar Ajá De hecho traes un clip ahí Para que lo eches Y los grandes Para aderezar Ajá Exacto Entonces es importante Que chequen eso Mucha gente a veces agarra cosas Y no las ve Así como que Ah, punto Ah, se ve rico Ajá Entonces es importante leer Una información que dedica Productos nos da Para saber Cómo funciona O cómo se utiliza Sí, claro Es mi tía, mi tía Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo estoy viviendo muy fonda De pizza A mí me encantó Oye, sí, está bien padre O sea, la haces como en menos de cinco minutos Y ahí tienes una cena súper práctica Que le puedes agregar lo que quieras Pero, por ejemplo, ¿me puedo comer uno o dos? Eh, pues es que depende de lo que hayas comido durante todo el día Ah ¿Cuánto proteína tiene? ¿O cuánto carbohidrato? Creo que se quiere comer dos No, 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 no me pregunto por algún punto Pues sí, depende totalmente de cuánto quesito pues estemos agregando Obviamente aquí no lo estamos pesando Pero, pues depende de las porciones que su nutria ahí les recomiende Depende también qué verduras Hay verduras con más proteína que otras Por ejemplo, a esta le puso una más de queso Y a esta le puso jamón Pero le puse jamón Ajá, entonces también depende Pudiéramos hacer ahí como también una piecita americana Le puedes poner un poquito de frijol También un poquito más de proteína ¡Qué rico! ¡Ay, el frijol! ¡Qué rico! ¡Wow! O sea, que aquí es la imaginación de la persona, ¿no? Que pueda poner lo que quiera Sí, porque hay personas que a veces gustan los vegetales Ya, como aquí ya... Aquí tenemos tres ingredientes Aquí se trae pimiento rojo Esta trae únicamente como tipo vegetariana Que trae un tipo de champiñón y... Y el quesito 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 Y todo lo demás, ¿no? Sí, incluso también hay muchas personas que no les gusta Por ejemplo, la verdura cocida Podemos hacer la pizita tal cual cual necesito el jamón Y aparte acompañarlo con una ensalada fría ¡Ah, también! De hecho, también recomiendas mucho las ensaladas en las comidas ¿Meter ensaladas? Sí, es una súper buena idea como complemento porque nos ayuda a consumir más vegetales todavía Hay mucha gente que justo no le gustan las verduras cocidas o como que estén aguaditas o la textura Entonces, siempre lo puedes acompañarlo de una ensalada Es una súper buena idea Y por ejemplo, está ese rumor que dicen que si comes, por ejemplo, arroz Que no agregues una tortilla o un pan porque el arroz como que ya complementa esa parte del calor Es que igual esto depende totalmente de cada persona Puede ser que nos hagamos un platillo y que en mi platillo me correspondan dos porciones, por ejemplo, de cereales Que serían los carbohidratos Y yo decido la mitad que sea arroz y en la otra agarrar una tortilla Y, no sé, Rafa decide que quiere dos tortillas en vez de arroz y tortilla Entonces ahí sí varía totalmente ¿Ustedes pueden combinar más cosas? Sí, definitivamente Me gusta porque, por ejemplo, me da cuatro planes, o sea, de días Y yo puedo combinar el desayuno de un día con la comida de otro día y la cena de otro día Por si me pago de uno, lo puedo cominar Sí, cambia la chéa Sí, está muy padre porque no te aburres O sea, yo puedo comer, desayunar lo mismo todos los días Pero puedo cambiar la comida de diferente día Está muy padre, sí Sí me gusta mucho el plan que tengo con ella ¿Y qué opinas sobre la leche de vaca que ya hablo como adulto Que no es recomendable consumirla? Que es mejor consumirla de almendras, o de arroz, o la de... ¿Qué más hay? De soya De soya Sí, ya leche de todo La verdad lo que yo recomiendo siempre es que si nos gusta la leche Por ejemplo, en mi caso me gusta mucho un vasito de leche Acompañarlo con, de repente, la cena o algo así Siempre, siempre recomiendo la leche deslactosada Que es la que trae menos grasa que la leche entera De hecho, creo que ya casi no se consume mucho Ya casi no veo o no escucho que la gente consuma leche entera Sí, normal Entonces, siempre preferir la leche deslactosada O si de plano no te gusta, pues podemos irnos por la leche de soya Que tiene un poquito más de proteína, la de almendras Siempre buscando que sean las opciones que no tienen azúcar O que vienen endulzadas, ya sea con stevia, con monk fruit o algo así Yo compro esta que... Esta que me encanta Esta que me encanta Esta es padre Deslactosada light Sí, esta es un poco más ligerita todavía Por si la deslactosada nos cae pesada Pues la deslactosada light es todavía así de que un poquito más ligerita Y sabe como a vainillita, a mi me encanta Hay una morada que a mi también me encanta Que es orgánica, que también es deslactosada Que viene del Costco Que es una botellita moradita así con blanco muy bonita Y esa sabe como... Sabe cremosita y está muy rica esta leche Que también me recomiendo la verdad No sabes tu cuadro No te viste No te viste Pero está muy rica esta leche orgánica para vender en el Costco No me ha tocado probar la leche de Costco Ahora aquí Que viene como en clásico, como si fuera vintage así la botellita Y está deliciosa la leche Lo he visto Muy esteric Muy esteric Está muy rica la leche Es una leche que a mi la verdad, si me gusta Que es de Lala, que es de 50 Proteína, proteína 50 Sí Porque rápidamente se echa perder No sé por qué Fíjate, es que hay algunas Que justo en esa marca Las que son de botella transparente Son que ya están refrigeradas Entonces, generalmente si nosotros la traemos a casa Y no la guardamos en el refri rápido Lo que va a pasar es que nos va a echar a perder Y las que son de envase opaco Vienen a la temperatura ambiente Y esa la podemos guardar por bastante tiempo en la alacena Ajá, importante La leche nunca se guarda en la puerta del refri ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente abriendo y cerrando el refri Y la leche es muy celosa con eso de la temperatura Sí Se nos puede echar a perder mucho más rápido Chequen ahí el dato Sí, chequen ahí Yo uso mucho rápido la leche en la portita Sí Porque como tiene ahí su espacio No, no, yo creo que no Yo no No, nada Pero si la tendríamos a ver Yo soy de los que ponen la leche en la puerta No, no Yo lo sabía Sí, hay que preferir poner la leche Porque se pueden contaminar con más bichitos que haya en el refri Algo que se nos haya tirado y que no hayamos limpiado No nos hemos dado cuenta Siempre todo se tiene que tapar Lo metemos en un topercito Y lo guardamos Pero nunca se han ido en el refri Yo también tengo eso Es sobre la cabeza de que todo lo que meto lo tengo que envolver Mucha gente hasta mete pasteles abiertos Sí Y luego hasta le cambia el sabor En el dolor En el dolor En el refri Ah, entonces mucha gente dice Es que es muy payaso Pero es que a mí la verdad A mí me gusta meter cosas que sin destapadas Y que siento que ganan olores del refrigerador ¿Sabes algo que yo escuché? Es de que hay ciertas verduras Que no debes meter al refrigerador Que porque se convierte como en más azúcar O como que las... Creo que vi que la papa no se debe de meter al refri La cebolla Y no el papa del pacoroco Pero que esos dos No, que porque la papa según se convierte Sí, algunas verduras que es cierto que debemos de guardarlas fuera De hecho eso, la papa y la cebolla Aquí en la cebolla mexicana creo que tenemos la idea de meterlas al refri Pero siempre deben de ir afuera De hecho por eso si lo vemos en los super Si lo vemos en el super La cebolla siempre está en el lado de todo como lo seco Y las demás verduras están como en el área de los refris También quiero... Por ejemplo el plátano es una de las verduras Digo, verduras frutas Mi fruta favorita Pero entre más maduro se convierte en un alimento mucho más dulce Por ende con más cantidad de azúcar Y también por ejemplo el huevo mexicano también se puede usar afuera No no hay problema Eso sí depende totalmente de la región de México en el que ustedes viven O la región del mundo en el que vivan Si es un ambiente con mucho calor Hay que preferir refrigerarlo Y si está haciendo frío como aquí en Tijuana Podemos dejarlo afuera y no pasa nada Porque no corre el riesgo echarse para dentro Porque el gringo se dice chapurero Porque el gringo se le quita la capita del cascarón Entonces siempre el gringo lo tiene en refrigeración Y el México lo tiene así como que fuerte Pero aquí si ya lo compraste que lo tenían en refri Y ya lo tienes que seguir conservando Que también está la opción también de que ya viene la clara Ah, las claras ajá como así También súper importante Si la recomiendas Si, súper súper Son algo bien práctico para no estar gastando la yema En caso de que no la vayamos a utilizar Hay gente que nada más le gustan las claras Pues preferible que se compre el paquetito de claras Que están desperdiciando la yema Súper importante también Si descongelamos, no sé, la carne y no sobró No se vuelve a congelar Ya se tiene que utilizar, se tiene que cocer Porque ahí también podemos tener algún tema de contaminación O de que se eche a perder mucho más rápido Entonces no se vuelve a congelar ¿Todo tipo de carne o nada más la carne? Carne, pollo, pescado, todo lo que descongelemos Entonces cuando lo compras es mejor Si es un paquete grande lo separas Y uno se va para el congelador Y lo que vas a usar más pronto es uno al otro Y lo más filas así Sí, es lo más práctico también Cuando vayamos a descongelar las cosas No las debemos de sacar a la temperatura ambiente Siempre se descongelan en el refri O sea, el congelador lo pasamos al refri Con tiempo para que se pueda descongelar Y no sacarlo o echarle agua o meterlo al micro Para que se descongelen Porque también los pueden Mucha gente sabe eso de que el congelador Directo al... No, no me hace caso De hecho lo meten al agua Sí, al chorro de agua Al chorro de agua Tengo que pasarlo al refri un día antes Y hablando de eso, ¿qué opinas de los productos? Bueno, yo estoy en contra de comprar verdura congelada Esas que venden, eso me gusta Es que es hermosa Sí, ajá ¿Qué opinas de esos? Pues sí, de los vegetales que venden ya congelados O también hay pollo así que venden ya como más epaquetados congelados Productos así más procesados Que ya nada más es para que lo metes al horno Sí, sí Lo metes ahí así Sí, de preferencia por ejemplo Todos los alimentos que ya vienen cocidos Y por ejemplo que las pechuguitas empanizadas O no sé qué, sazonadas por varias cosas No las recomiendo porque generalmente Tienen glutamato monosódico Que es para preservar más como que su vida en el congelador Pero en altas cantidades Estos tipos de conservadores nos pueden hacer daño Entonces es lo que yo no recomiendo Lo que sí puedo utilizar de repente es la fruta congelada O las verduras congeladas por más practicidad O de repente para darle más consistencia a los smoothies Pueden utilizar la fruta congelada Pero tratar de lo demás cocinarlo siempre en casa Sí, porque yo sí compro las frutas congeladas Sí, las frutas rojas Sí, las frutas rojas Sí, las frutas rojas Sí, las frutas rojas Pero yo sí, las verduras siento como que no... Pues también yo sí compro pero las frutas hay de las crudas Las que vienen para hacer tu... para añadirle a tu pollo Los frutas rojas congeladas Ajá, pero congeladas Congeladas Ajá, pero son diferentes Vamos a ver ricas Yo compro una en el Costco que es clava gourmet Que trae este a... Esa es Bruselas El... Ok, estas es Bruselas El flor de Bruselas Tiene zanahoria amarilla Le trae muchas cosas Ajá Y ya las agrego a mi comida y... Sí Sí, de repente está padre como las combinaciones que traen Que nunca te las habías pensado Oye, y queda rico el platillo, sí Oye, yo congelo el plátano ¿Esta mal? No Sí, ¿no? No No, siempre y cuando igual lo conserves como en una aguacita O en un soper para que no esté linda el peri Y pues le da mucha consistencia a los esmuros Ah, para los... Ajá, sí Yo lo he hecho también También hay un dilema con el yogurt Porque mucha gente considera... Bueno, no considera Mucha gente consume yogurt ya con fruta que viene incluida Y que trae un chorro de azúcar a esos yogures con fruta Que es mejor... Yo creo que es preferible consumirlo al natural O sea, pero este... Yogurt griego Y tú añadirle tu fruta, ¿no? Por su lado Sí, un poco todo Entre más fresco y más natural muchísimo mejor Entonces siempre buscar un yogurt ya sea natural O yogurt griego natural Sin azúcar de preferencia Y nosotros le podemos... Hay un sinfín de mezclas que podemos hacer O sea, agregarle la fruta que queramos Crema de almendras o almendras o nueces O podemos poner un poco de granola Miel, coco rallado O sea, un sinfín de comisiones que podemos hacer Y sabe incluso más rico que está fresco tal cual la fruta De hecho Sí, porque ahora hay muchos huevos que dicen endulzado Endulzado Este tipo de endulzantes porque son naturales Por ejemplo, el stevia también viene de una hojita verde Pues pasa por algún proceso que le extraen y es dulce Pero también, no sé si lo han notado alguna vez Cuando nos pasamos de stevia en algo se amarga Sí, se amarga Porque al final es una plantita tal cual Hay unos endulcorantes artificiales que hacen en laboratorios Eso sí, 100% no lo recomendamos Porque pues tal cual, están hechos en un laboratorio Les agregan un montón de cosas que al final Se resultan perjudiciales para la fruta Y por ejemplo la esplenda Esa, porque había Esa ya pasó de modas No, ya sé Y luego hay gente que le pone como que tres sobrecitos al café Yo no le como ya ni azúcar al café Así, usual Excelente Pero sí, me tocó ver personas que le ponen O hasta dos cucharadas de la otra de azúcar morina Y ellos dicen ¡Oh! La esplenda es una opción que podemos utilizar Cuando estamos tratando de dejar como el azúcar Añadido en esas cosas Por ejemplo el café O que si el agua natural que le poníamos azúcar Pues mejor Bueno el agua como de jamal que y eso En vez de poner azúcar Pues podemos usar esplenda Pero tratar de desprendernos totalmente Y procurar siempre el alimento natural Con su propio dulzor Y así es Y hablando de aguas sobre escasas Mucha gente por practicidad Prefiere hacerlos en polvo ¿No? Sí Entonces esos polvos realmente te aportan algo O solamente O te aportan cosas malas Vitamina C Sí Hay algunos que sí Pero la mayoría igual Les agregan conservadores O algo Para que se puedan mantener Muchos colorantes Colorantes muy peligrosos Como el rojo 40 Si lo han escuchado por ahí Lo tiene la croca La jamaica El sobre de jamaiquito Me imagino que va a traer el color 40 ¿no? El sobre que dice sabor jamaica El sobre de jamaica El sobre de jamaico 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 Yo imagino que sí ¿verdad? Porque para que tengas el color rojo Las cosas frescas Pues no sé Fíjate que no lo he investigado Pero De repente por ahí Podría también salir Muchas abritas también lo traen De repente Ese color rojo Como tan brillante Que tienen los taquis Los chetos Sí, también Ajá, nos puede traer muchos Muchos aditivos que al final Pues son altísimos en sol Los taquis Los taquis No manches Sí, los taquis tienen un chorro Sí, ok, por ejemplo Las chips moradas Mucho ese tema que platicamos ahorita Del veganismo Las chips moradas son veganas Las oreos también son veganas Pero no que sea vegano Quiere decir que es saludable Es cierto Es la cosa Mucha gente dice Es vegano saludable Pero No, no que sea vegano O que diga que es light Quiere decir que es saludable Es cierto, ¿eh? Porque muchas aguas O sea, un agua de Buenafone Que la vean como light Ajá Pero comentaron Que era malísima Esas aguas de sabores Que son como transparentes Sí, es que de repente Si vemos ya los Eh Dulzantes Ajá, los ingredientes Que trae Vemos que, ok, trae menos cantidad Que la marca original Ajá Pero no deja de traer altas cantidades Así Ay, y ¿Qué te voy a decir? Hace un tiempo Vimos una serie En Netflix Cloud Que No me acuerdo como se llama El autista este que andaba viajando Todo el mundo Y que andaba probando diferentes aguas Que la Y recomendando ¿Cuál era lo mejor que la alcalina? Que la O sea, eran como cinco botellas Que había una que era súper cara Que la recomendaba más O como esa Que usan mucho las artistas La Fiji también ¿Qué opinas de eso? ¿Qué sabes de lo que es la diferencia De tomar cierta agua? Eh La verdad no me ha empapado tanto así En el tema Pero sí sé que esas aguas Que son como más caras Generalmente son como de aguas de manantial Que son como un poco más frescas Etcétera Pero realmente no cumplen una función extraordinaria A una agua purificada que nosotros tenemos O sea, nada más Es cuestión de siempre tomar agua purificada No tomar agua que No haya pasado por ese proceso de purificación Tomar agua de la llave que Aquí en Tijuana al menos no se puede tomar En algún otro lugar Anaí, por favor comprárate En algún otro lugar sí se puede Pero al menos aquí no Entonces es cuidar eso No, imagínate ¿Sabe cada agua que toma Anaí? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién? La que toma Anaí Anaí cuesta La cajita que trae como doce, ¿no? ¿O quince? Sí Le cuesta como veinte mil pesos ¡No manches! ¡Increíble! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, es una marca italiana No te acuerdo el nombre la verdad Pero sí, es una marca ¡Guau! Sí Compre la cajita de... Pues por ejemplo ahorita Acá traemos la botella, esa la de... Préstame la botella ¿Ya se acabó? Vamos a un corte comercial Acción Para... para pasar a la parte más divertida que... Como ya han visto o han escuchado a lo largo de nuestro programa Está muy muy interesante todo este tema de la nutrición Obviamente tenemos que educarnos e ir con expertos Para saber más y conocer más las necesidades de nuestro cuerpo Y no las necesidades del cuerpo de los demás Sí Porque como lo dijo Ana, o sea, todos los cuerpos son totalmente diferentes Y los metabolismo funcionan de una manera totalmente distinta Entonces lo recomendable siempre es ir con un profesional Sí, claro, muchas veces que seguimos la dieta de nuestra vecina Marta Que la pasamos en día Que no sé qué Definitivamente no son las mismas necesidades No hacemos la misma actividad No tenemos la misma edad No tenemos la misma carga genética Entonces definitivamente siempre hay que hacerlo totalmente personalizado Lo más que se pueda O tratar de escoger siempre alimentos más frescos, más naturales Tanto evitar todos los empaquetados Las carnes, procurar siempre comprarlas Yo siempre recomiendo mucho comprar carnes, pollos en carnicería Que es más fresco que el pollo que lleva ahí varios meses en el súper Entonces siempre tratar de buscar lo más natural y cocinar en casa Sí, porque como también comentabas en muchos lugares de comida rápida Que no van a decir nombres Cuando hacen hamburguesas o hacen cosas fritas El aceite lo reutilizan varias ocasiones Y el aceite quemado imagino que daña mucho la salud, ¿no? No, definitivamente Y yo de hecho en la carrera tenía una compañera Que estuvo trabajando en una empresa de comida rápida Donde hacían un pollo muy rico por ahí Nos comentaba ella que trabajaba antes de estudiar la carrera de nutrición Y que ellos tenían como un cambio general de aceite cada mes ¿Qué? O sea, imagínense O sea que lo colaban, lo limpiaban Y otra vez, y otra vez, y otra vez Entonces, o sea, no, hay que evitarnos eso 100% Lo bueno es que nosotros no consumimos cosas Es muy raro, ¿no? Tiene el logotipo de un coronel Ah, ya saben Sí, y como les mencionaba Pues, ¿quieren saber más sobre esto? Pueden seguirle a sus redes sociales y preguntarle cosas Y vayan ahí a una consulta con ella Yo ya llevo, ¿cuántos? Unos 5 años con yo Sí, yo se la hago súper bien Bueno, ahorita me he cortado un poquito mal Y el pastel de zanahoria Y aquí no tenemos cajita de sorpresas, pero nos va a esculcar todo aquí el alacena y el refrigerador casi casi para ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, cómo lo tenemos que consumir y qué tanto cosas de gordura tiene producción Ya no vamos Empecemos a ver, Nicta Vamos a grabar más de cerca también Sí, vamos a grabar más de cerca Sí, vamos a grabar más de cerca ¿Vas a grabar la cámara que ya? O ¿Pues con esto o qué? va, tú ahí saca todo lo que consideras que hayan va, ok bueno, va, esto, o sea yo siempre les trato de hacer hincapié estos alimentos deliciosos los podemos utilizar siempre y cuando sea de vez en cuando si se fijan aquí trae dos sellitos que es el exceso de calorías y el exceso de azúcares y este producto trae 908 gramos digamos 900 nos vamos a la tablita nutrimental y nos dice que por cada 100 gramos nos va a dar ya sea las proteínas, las grasas y los azúcares o los carbohidratos hay que acordarnos que los sellos van sobre 100 gramos, entonces si yo me como 100 gramos de este polvo, que dudo que sea el caso, es demasiado tendríamos un exceso de azúcares y un exceso de calorías, entonces hay que tener cuidado con las porciones más que nada tenemos acá una gran mezcla de frutos rojos excelente, la verdad yo soy fan de este tipo de mezclas, que más tenemos las famosas pasta y chocolate oigan, amamos igual, es que fíjate también tiene tres sellos siempre hay que evitar los que tengan grasas saturadas o grasas trans, este por ejemplo lo tiene aquí saturadas si, de repente si podemos nada más, igual, cuidar la porción de vez en cuando, una vez a la semana de postecito, no pasa nada pero hay que evitar que sea evitar cuál? los excesos de grasas saturadas ajá, pues generalmente evitar todos, pero más que nada las grasas saturadas y las grasas trans que son las que evitan que se absorba el colesterol bueno en nuestro cuerpo y hacen que se produzca más colesterol malo entonces, que tienen cuidado con eso digo, no quiere decir que este producto lo tenga yo no sé por ejemplo también una vez tú decías algo del suero ah, es que la cosa que comentaban que el suero, el nitrolyp de hecho yo tomo ahorita el nitrolyp pero el que es nuevo que es sin azúcar que sale un nuevo, una nueva de esa marca dice porque ese contiene demasiado azúcar esos sueros si, contienen demasiado azúcar pero justo esa es su función o sea, darnos todos se utiliza generalmente cuando pasamos mucho tiempo en el sol con la nuda cuando hacemos una infusión muy extenuante y estamos sudando mucho perdemos electrolitos a través del sudor entonces necesitamos reponerlos con electrolitos como este en esta presentación que también contiene azúcar o sea, es parte de y pues de preferencia también podemos buscar los que no tengan azúcar pues para un que sea un susto más más bajo de hecho el estudio de Profeco ya es un estudio de las marcas de sueros y ese es el que es el que realmente contiene lo que dice los ingredientes que dice realmente que más tenemos por acá ay yo creo que eso les estaba achatando mira esas panoritas esas panoritas esas panoritas oigan esperen ay no es que está delicioso oigan están me encantan yo también dice y dice ah pero se les diera aceites de grado esto trae 4 sellos de los 5 pero son 100 gramos no más de 100 gramos son 100 gramos ajá esto trae 735 o sea trae 7 porciones aquí aproximadamente que digo a lo mejor nos vamos a comer toda la vuelta en una setada pues de repente para una noche de vehículos un platito no pasa nada realmente wow que más tenemos que lo de día sería palomitas seleccionadas si palomitas naturales las podemos hacer y mucho más baratas podemos buscar el maíz una bolsota de maíz como por 15 pesos las ponemos en un sartecito con un poquito de aceite echamos el maíz tapamos y solitas empiezan a hacer todas le podemos agregar tajín valentina limón lo que quieran también tenemos estas con un chorro es un chorro de sodio vamos a ver los sellos el sello de exceso de sodio nos sale cuando el producto trae arriba de 350 miligramos de sodio en 100 gramos del producto entonces si nos comemos 150 gramos probablemente vamos a estar teniendo así que hay que cuidarla pero te lo añadiste y en todo tengo que comer 139 gramos obviamente en este cajón de los snacks nos vamos a encontrar de repente cosas que tienen sellitos pero probablemente si nos vamos a ver encontramos verduras frutas alimentos que no tengan sellos o de repente hay unas salsas o algo así que es lo ideal tratar de cuidar nuestra alimentación lo más que podamos y de repente tener esos usos que entiendan de malo siempre y cuando tengamos una vida activa tomemos suficiente agua natural y cuidamos nuestra salud de todos los años y ahora que ponen los reyes manos y las 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 exceso de calorías y exceso de azúcares pero cuando lo utilizamos nada más el día de reyes generalmente el día de reyes y acaso un día en el año que se nos antoja entonces créanme que dos veces al año que se consumen un chocolate abuelita no va a pasar nada lo van a disfrutar disfrútenlo no lo tengan ese miedo de ay me estoy comiendo esto quiero tantos calorías dejemos eso disfrutemos el momento no vamos a comer toda la olla de superate caliente recuerden que los alimentos también son parte de la convivencia de la armonía las reuniones en familia entonces no hay que que verlo como un castigo tampoco te limites pero no te excedas claro si siempre tener cuidado les digo lo de las porciones y no satanizar alimentos es decir eso es lo peor no vayan a consumir esto siempre y cuando cuidemos la porción y tratemos de de evitar sobrepasarnos con eso y con una copa de vino y con una copa de vino oye ¿y qué opinas de los de los nutriólogos voy a decirlo de esta manera ni modo que son incongruentos con su trabajo por ejemplo que están que están pues subidos de peso y son nutriólogos yo la verdad si me gustaría hacer como hincapié en eso no no siento que no sea tan padre juzgar a una persona no porque sea nutriólogo quiere decir que no podemos haber pasado por algún tema de salud que no podemos traer una carga genética que nos lleva no sé este al sobrepeso o que tenemos resistencia a la insulina o algo así y no porque tengamos un cuerpo grande significa que no somos saludables no no quiere decir eso no significa que estemos enfermos tampoco entonces si hay que cuidar mucho eso de ay cómo es ¿quién es nutrióloga si no se tiene obesidad o cómo es nutrióloga si esto entonces hay que cuidar mucho eso igual que pues los psicólogos también no no siempre tenemos la mejor salud mental perdón los médicos también se enferman este entonces pues hay de todo se rió de mi ay no se rió de mi no si entonces no hay que clasificarlo de de esa manera no sabemos por qué por eso se está pasando la persona no sabemos que enfermedades traiga entonces pues pues si nada más si porque puede ser por los hormonales como si hay más de insulina porque también cuando recuerdo cuando yo estudié nutrición no estuve dos semestres este la maestra ah si es impresión pero la maestra este fue muy mamona porque me acuerdo que estábamos en el salón hay gente de gorditos y gorditas les dijo tiren hasta ahorita hasta que caiga la carrera para que bajen de peso porque si no eso no les va a funcionar a ustedes así les dijo el arte de todos wow no horrible se me hace ponte para la cara y estas ellas si porque das la espalda cada vez y me quedé así como que what si no son comentarios super hirientes que no sabemos el daño que le van a hacer a la persona realmente si no es algo que podemos cambiar en un segundo de oye traes manchado el diente oye traes un moco lo que sea mejor no hagamos el comentario no es necesario pues si trae el conocimiento el conocimiento que es lo importante claro el conocimiento es lo que nos va a realmente a brindar una buena atención y no tanto como se ve a la persona físicamente pues muchísimas gracias por venir compartiéndonos todo tu conocimiento que vemos que tienes demasiado gracias demasiado gracias por compartiéndonos esta receta que la verdad la voy a hacer un desastre porque si está muy padre es muy práctica y pues ya saben si quieren pues quieren educarse para comer pues pueden ir con ella para que entren y chequen todas sus fotos también les envían un mensaje para que hagan una cita con ella y puedan tener como dice Rafa una dieta personalizada y no hagan dietas que vean en redes sociales o que como dice ella que la vio la vecina o la tiba no le tengan miedo a las dietas o sea la dieta no quiere decir que te mueres de hambre no aprendes a comer saludable y sin excesos pues muchísimas gracias Anita y ahora para comer todo frío para comer